Soy Esther Sánchez, soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. En la segunda mitad del siglo XIX, el varón de Coubertin se tomó bastante mal la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana. Le dio tantas vueltas al asunto que acabó pensando que la culpa de todos los males la tenía la falta francesa de cultura deportiva. Madre mía. La reforma de la educación y la educación física eran fundamentales para reconstruir Francia, pero aquella idea, por lo que sea, pues no cuajó y diseñó un nuevo plan. Pensaba que las competiciones deportivas podrían ser una buena forma de trasladar la rivalidad entre países al terreno deportivo, una forma de reunir a las naciones y acabar con las guerras. Se aprovechó de una idea del griego Evangelio Sapas, que había desempolvado la vieja idea de la celebración de los Juegos Olímpicos de la Grecia Clásica y había organizado cuatro juegos con muy poca repercusión. Se sacó de la manga el Comité Olímpico Internacional encargado de organizar los Juegos Olímpicos de la Era Moderna y aquí estamos ciento y pico años después celebrando los Juegos de París del 2024. La mejor excusa para hacer una ruta por los mejores momentos de los Juegos Olímpicos. Vuelve a Inar Aristoy de la Asociación Funerarte. ¿Cómo estás? Pues vengo cargada de medallas. ¡Hola, qué fuerte! Y se sube a la historia con nosotros José Luis Llorente, medallista olímpico, coautor del libro Vitamina X, autor de Espíritu de Remontada y sobre todo autor de Ejento Real. Es también universitario, conferenciante, columnista, un habitual de la radio. ¡No, que de cosas! ¡Qué alegría recibirte, José Luis! ¿Qué tal? ¡Cuánto para bien! ¡Qué suerte la nuestra! Pues nada, aquí estoy. Vengo con mi libro porque un autor siempre debe llevar su último libro a mano. Siempre, a mano. Estoy muy contento con él porque Ejento es un personaje que no jugó nunca en los Juegos Olímpicos, pero que por sus caracteres podría ser un personaje olímpico de leyenda, de tradición, heroico, que tanto le gustaba a los griegos que construyeron sus epopeyas a partir de personajes y héroes legendarios. Y bueno, tengo un enorme respeto por estos primeros deportistas, de algunos de los cuales hablaremos ahora, entre los cuales se encuentra Paco Gento, que fue uno de los que levantó la leyenda del Real Madrid. ¡Qué bonito! Se llama Gento Real, porque es la verdadera historia de Gento, porque es del Real Madrid, que es uno de los forjadores de esta leyenda, y porque su hijo se llama Gento Real. Sí, es que la viuda de Paco se llama Marilu Real, y claro, los hijos naturalmente se llaman Gento Real, así que con el título del libro, homenajeado todo, me marco un triple, que tengo que decir además que no es mío, que es de mi hijo Sergio, que me mandó un día un mensaje por WhatsApp muy lacónico de esto, como hacen los jóvenes de hoy en día, que no te dicen papá, ¿cómo estás? Nada, nada. Simplemente, el libro se tiene que llamar Gento Real. Pum, hasta luego. ¡Buenísimo! ¡Y se acabó! Y con eso ya quedas reggaetelien. Pues Gento Real, que efectivamente no es olímpico, pero es una de las grandes leyendas de la historia del deporte español. Y mundial. Efectivamente, y mundial, sí. Ahí está, esa trayectoria maravillosa del Real Madrid. Sí, 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 el juego en la selección mundial durante muchos años, y la leyenda del Real Madrid se articula, sobre todo a través de su internacionalidad, de su universalidad, de sus giras, que ya entonces hacían de punto a punto el continente europeo, americano, incluso por el norte de África y por Asia. ¡Qué historias tan interesantes, todos estos pioneros del deporte! Como las que vamos a contar. De los que, si os parece, pues vamos a hablar hoy. Vamos allá. Porque este es el plan Una Ruta por los mejores momentos de los Juegos Olímpicos. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Nuestro primer punto en la ruta es el Estadio Panatenaico de Atenas. Es un estadio con más de 2.000 años de antigüedad. Un multimillonario patrio, muy comprometido con los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, Atenas 1896, pagó la reforma de su bolsillito con un par, ¿eh? ¿Qué sitio va a ser vosotros? Con un par. Quedó muy bien el estadio. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a Atenas para visitar este estadio, por el que se puede pasear, correr, se pueden hacer cualquier tipo de piruetas y, bueno, merece la pena. Merece la pena. Está muy bien, ¿eh? De mármol blanco ahí, muy chulo. Maravilla, maravilla. Bueno, pues os digo más. Aquí estaba la meta del primer maratón. Por cierto, es una palabra que se puede decir en masculino, el maratón, o en femenino, la maratón. Esto ya va a gustos. Porque según la Fundeu, las dos son correctas. La, él, lo que nos venga bien. La idea de inventar una carrera en estos primeros Juegos fue de un compi-yogui de Cubertán, que era friki fan de Filipides. Filipides. Sí, que era el mensaca más famoso de la historia. Según la leyenda, Filipides se pegó una carrera de locos para anunciar en Atenas la victoria de los griegos contra los persas en la batalla de Maratón. Ah, mira. Claro. Y cuando Filipides entregó el mensaje que estaba agotado, cayó muerto-matado. Ay, pobre. Agotado. El colega de Cubertán llegó a la conclusión de que molaría organizar una carrera desde Maratón a Atenas, porque esto tendría como un sabor antiguo. Así nació el primer maratón olímpico. ¿Cómo os quedáis? Pues tópico. Muerto-matado. Nunca se había corrido una carrera con este nombre ni con esta distancia. Los 40 kilómetros que separan Maratón y Atenas. Oye, que son kilómetros, eh, para correrlos. Sí, pero a ver, no es por desmitificar, pero por lo que se ve esta famosa carrera de Filipides, fue un poquito distinta a lo que se suele contar. Ah, que no fue así. Herodoto dice que corrió desde Atenas hasta Esparta, 250 kilómetros, nada menos, y que corrió antes de la batalla de Maratón y no después para pedir refuerzos. Luego también se dice que a lo mejor era una serie de relevos con el nombre de Filip, bueno, que no se sabe muy bien. Pero que es que se les llamaban hemeródromos a las personas que se dedicaban a hacer de correo, como Filipides, que entrenaban para ello y que incluso para hacer estas barbaridades hoy no pasaría en un control antidópico. ¿Y se llamaban? Hemeródromos. 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 Fíjate. Lo que quiero resaltar es que la historia se escribe a golpes de caprichos y todos conocemos a Filipides, como este mensajero de la victoria. Fíjate. Los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna no fueron como esperaban los griegos. No. Lo estaban pasando fatal porque se había involcado con los Juegos, se habían gastado un pastizal y no habían ganado ninguna medalla en atletismo y a eso les quedaba la carta del maratón. O sea, que no habían ganado nada los pobres. No habían ganado nada. No habían ganado nada. Fíjate. Se presentaron 18 participantes, que parece un chiste, un francés, un italiano, un húngaro, un estadounidense, un estereano. No, no, uno de cada, ¿eh? Uno de cada. Y 13 griegos. 13, o sea, el lotería fácil. Sí. 12 de los cuales eran militares, fornidos y disciplinados. El otro, el del número maldito, se llamaba Espiridón Luis. Unos dicen que era aguador, otros que era pastor, da igual, porque nadie daba un duro por él. Viendo los fornidos que tenía al lado cualquiera. El francés salió como un pepino y se puso a la cabeza. A los 10 kilómetros llevaba tanta ventaja que se paró en una taberna para tomarse… ¿En serio? Sí, sí, sí. Esto era muy típico, ¿no? Ah, me encanta. A ver, tengo sed. Me voy a parar. Se tomó una musaca y, bueno, a los 20 kilómetros, claro, le fallaron las piernas y le pasó al australiano y cuando solo quedaban cinco apareció Espiridón Luis, jaleado por los miles de atenenses que se amontonaban en las calles. Cuando entró en este estadio, Espiridón ya iba al primero. Espiridón, el público se volvió loco. Espiridón, 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 Espiridón. El príncipe Constantino de Grecia, el abuelo de Doña Sofía, saltó a la pista para dar la última vuelta con el campeón. Qué maravilla, qué maravilla. Pero qué alarde, Constantino, ¿dónde vas? Y ganó Espiridón, llegó, vio y venció. Fue el primero de los diez corredores que terminaron aquel primer maratón y Espiridón se convirtió en un héroe en Grecia, el primer héroe olímpico desde los tiempos antiguos y se retiró de las pistas. Nunca volvió a correr un maratón. A Coubertin siempre le pareció muy malamente que las mujeres participaran en los juegos porque decía, unos juegos con mujeres serían antiestéticos y poco apropiados. Coubertin, te voy a decir cuatro cosas. Lo de antiestético no lo entiendo. Sobre todo antiestético. Por otra cosa podría ser, pero vamos, antiestético es un razonamiento. Fatal. Bueno, pues mientras duró su reinado se opuso a la presencia femenina. Él decía, para ellas la gracia, el hogar y los hijos. Para ellos la competición deportiva. Qué tío más oso. Así que el COI no permitió que el atleta griega Stamata Revitic corriera al maratón por la sencilla razón que era una mujer. Bueno, pues va Stamata y dice, pues vale. Y un par de días después del primer maratón, el que solo terminaron diez señores, pues ella decidió correr ella solita. Hizo el mismo recorrido. A mí me encanta. Salió de la playa de maratón y tres horas después, tres horas y pico para ser exactos, llegó al Panathinaik. Vale. El príncipe Constantino pues ya ni estaba, ni se le esperaba, ni nada. Pero eso no impidió que Stamata cruzara la meta. Demostró que una mujer también podía jugar a ser atleta igual que los hombres. Hombre, hombre ya. Su gesto pues no sirvió absolutamente para nada. Hasta los Juegos de Los Ángeles 1984, el COI no permitió el maratón femenino. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, aunque pasen casi cien añitos. Madre mía. De un salto espaciotemporal nos vamos a los Juegos de París 1900. Aquí nació Coubertin. Aquí se celebró la Exposición Universal de 1900. Y aquí Coubertin consiguió colarse los eventos oficiales para organizar sus segundos juegos. Quería aprovechar el tirón de la expo para promocionar su movimiento olímpico. No vio venir que sus compatriotas, que siempre han sido bastante chauvinistas, no le habían perdonado que se hubiera llevado los primeros Juegos a Atenas en vez de organizarlos en París. ¿Cómo no? Vamos a ver. Si en los Juegos Olímpicos, ¿cómo no los organizas en París? París. Olalá. Bueno, así que le trataron pues como al típico pariente pobre. Dejaron los Juegos de Coubertin en segundo plano, los calendarios de actividades, los periódicos y los tertulianos, por lo que sea. Se olvidaron de citar los Juegos, no hubo ceremonias ni de apertura ni de clausura y las competiciones se celebraron, pues un poco aquí te pillo, aquí te mato, de manera intermitente durante los seis meses que duró la expo. Así era imposible enterarte de nada. Los Juegos de París fueron bastante decepcionantes y no, no fueron los mejores de la historia. Y en este momento que dejamos a Coubertin, pues para el mayor cabreo suyo, los de la expo permitieron que las mujeres participaran en los Juegos. Ya lo hemos liado. Y se colaron unas cuantas pioneras, estaban las mujeres ahí esperando que las dejaran. La primera que participó fue Helene de Portalés, una neoyorquina de alta cuna que participó con su marido y su sobrino en el equipo suizo de vela. Iba en familia. Oye, ganó. Toma. Anda que ganó. Ganó, sí señor. Fue la primera mujer que lograba una victoria olímpica. Aunque todavía no le daban medallas. No se dieron medallas todavía. No se daban todavía, no se habían inventado las medallas todavía. Pero ella ganó y un par de meses más tarde se organizó la primera competición olímpica femenina, el tenis. Para mantener la moralidad y las buenas costumbres, las obligaron a jugar con una falda hasta los tobillos. Qué cómodo todo. Eso era muy incómodo porque te podías tropezar. Las imágenes son maravillosas. Pero mira, las dejaron participar, que era mucho ya, ¿no? Muy bien. Lo importante es participar. Participar. Y después del fiasco de París, joder, qué bien lo preguntarán, tuvo bastante chungo conseguirse de paradojor de 1904, hasta que el presidente Roosevelt le echó una mano y los juegos acabaron en San Luis. Ah, en Estados Unidos. San Luis. En esta expo de San Luis los atletas vieron por primera vez el invento de un texano que hacía filetes de carne picada a la parrilla, los metía entre dos lonchas de pan y añadía lechuga, cebolla, pepinillos, una salsa de tomate casera y mostá. Oh, no. Por favor. ¿Y qué más? Y además lo servía con patatas fritas de la receta de un colega suyo. En este San Luis Olímpico nacieron las hamburguesas. ¡Qué bien! Oye, pues ese sí que es el gran invento. ¡Qué rico! Le llamaban hamburguesas contra todo pronóstico. Pues sí, porque esas eran sanluisianas. Sanluisianas, o algo así, vámonos. Qué hamburguesas, claro. Por lo demás, los terceros juegos no tuvieron demasiado tirón. Imagínate, en la mitad de las pruebas solo participaron atletas estadounidenses, que por otra parte era lo normal. Claro, es que entonces viste a San Luis y siendo aficionada te costaba un pico y tardabas un montón. En San Luis se estrenaron las medallas para los tres primeros, oro, plata y bronce. Y aquí triunfó por todo el alto un tipo que se llamaba Félix Carvajal. El maratón de San Luis fue una de las carreras más locas de la historia. El tal Félix Carvajal, que era bajito, moreno, con un mostacho. Bueno, pues él venía desde La Habana. Se financió el viaje haciendo un crowdfunding. Ya sabéis que cada uno pone lo que puede. Lo que puede. Y con él sacó para pagarse el viaje hasta Nueva Orleans. ¡Ay, qué iba! Llegó. Carvajal pensó que podía hacerse rico jugando a los dados. Por ejemplo. Bueno, pues le desplumaron. ¡Qué raro! Llegas a un sitio que no conoces, te pones a jugar a los dados y te despluman. ¿Qué cosa más? Pues Carvajal tuvo que seguir el viaje en el coche de San Fernando. Unas veces a pie, pues otras andando. Otras andando. Remontando el Mississippi, Carvajal se pateó 1.200 kilómetros en 16 días. El presupuesto le dio para llegar a San Luis, pero no para comer. Cuando se presentó a correr el maratón, Carvajal estaba muerto de hambre. ¿Cómo no? Pobre, llevaba una camisa vieja, un pantalón de pana y la boina calada, pero así, bien puesta. Muy bien. Antes del pistoletazo, pues va otro atleta, se solidariza con él y le corta el pantalón a la altura de la rodilla. Se lo hace así como deportivo. Sí, un poco, mira, igual te viene bien. Ay, el pobre. Con el pantalón de pana, ¿eh? Bueno, evidentemente nadie daba un duro por él. Como Espiridón. Y en el kilómetro 30, Carvajal se puso el primero contra todo pronóstico. Está un grande, Carvajal. Estaba tan fresco que se detuvo a charlar con los espectadores para practicar mi inglés. Decía, chulito ya es. Bueno, lo que le molestaba, pues era el hambre. Se coló en un huerto y se comió tres manzanas verdes. Ay, por Dios. Poco después empezaron los retorcijones. Ya lo dije. Y la diarrea. Y el desfallecimiento. Pero no se detuvo, ¿eh? El tío siguió corriendo y cruzó la meta. Había llegado el quinto. No estaba mal, no estaba mal, ¿eh? Qué grande. Al primero lo pillaron con el carrito del helado. Un listo que se subió en un coche durante un buen tramo y le pillan. Nada mal. Vamos. Tuvieron que sacarlo de la pista mientras los aficionados lo apedreaban. Como la vida de Brian. Al segundo, pues deberían haberle descalificado porque sus ayudantes lo llevaron en volandas durante un par de kilómetros. Los hacía la siedita a la reina y su médico lo dopó antes de llegar a la meta. Bueno, pues este se llevó la medalla de oro. Bueno, muy bien. Bueno, sabéis que ese día se convirtió en el fondista más famoso de la historia cubana. Grande Carvajal. La siguiente ciudad elegida para organizar los Juegos Olímpicos fue Roma. Lo que pasa es que al Vesubio le dio por entrar en erupción dos añitos antes de la gala de inauguración. El gobierno italiano tuvo que pedir la baja voluntaria y Cubertin se quedó sin sede. Menos mal que apareció Londres al rescate. Los ingleses recogieron el testigo, se liaron la manta a la cabeza y organizaron los Juegos de 1908. Y nos vamos para allá. Para seguir con las maratones, que la verdad es que de todas las historias olímpicas, los maratones siempre han dado mucho juego. El de los Juegos de Londres sigue siendo famoso. Alejandra de Dinamarca, reina consorte, señora de Eduardo VII y anfitriona de la movida olímpica, pidió que empujaran la salida del maratón hasta el ala este del castillo, para que sus nietos pudieran ver la salida desde sus aposentos. Y pidió también que pusieran la línea de meta frente al palco real, dentro del estadio. Alargando un poquito por un lado y un poquito por el otro, la carrera no medía 40 kilómetros, sino 42 kilómetros y 195 metros. Desde entonces, esa es la medida oficial y sacrosanta del maratón. Este maratón también tiene una amiga que vais a flipar. Dorando Pietri era aprendiz de pastelero, camarero y sorprendente campeón de Italia. Pietri lo dio todo al principio. Al principio de la carrera. De la carrera. Se puso la cabeza, se fugó enseguida y mantuvo el ritmo. Lo que pasa es que estaba en plena ola de calor el país. Horroroso el calor que hacía. Había muchísimas cuestas y los 42 kilómetros eran infinitos. Así que en los últimos kilómetros le dio la pájara. Se vino abajo. Las piernas le pesaban cada vez más. Estaba deshidratado. Oye, pues a pesar de todo, entró en el estadio olímpico con una ventaja de más de 10 minutos. Lo que pasa es que estaba tan desorientado que se lió y echó a correr en dirección contraria. Loquísimo. Bueno, pues cuando le dijeron que se había equivocado, casi le da algo a ese hombre. No podía ni mantenerse en pie. Se cayó cinco veces. Delante de todo el público que lo aclamaba. Vamos, vamos, Pietri, Pietri. Y el muerto ahí. La sexta caída a 10 metros de la meta. Fue la definitiva. A 10 metros. Imaginaos el panorama. Bueno, los jueces se sentían culpables por no haber señalizado bien la carrera. Que también te digo que es verdad. Haberlo pensado mejor. Lo reanimaron, le ayudaron a levantarse y lo acompañaron a cruzar la meta. Porque había ganado. Pero no iba a ser tan fácil, no. Ah, no. No. Mientras se llevaban a Pietri al hospital, agotado, la delegación estadounidense pidió que lo descalificaran. No. Ah, sí. Oye, mira. Jate cómo son. Porque decían que había recibido ayuda. Pues es que estaba muerto, matado, casi. En San Luis, cuatro años antes, un estadounidense había ganado con ayuda. Anda, pues sí. Ah, y ahí no importó. Y lo peor con Pietri es que se salieron con la suya. El COI descalificó a Pietri y le dio el oro al yanqui. No me parece bien, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Muy mal. A mí me parece también fatal. Hombre. Pero llegaría la venganza olímpica. Ah, eso. Vamos. Hoy seguimos hablando de Dorando Pietri. Sí, señor. Se llevó el aplauso general y la victoria moral. Se llevó una copa de plata que le enteró la reina Alejandra que se sentía culpable del desaguisado. Hombre. Por tanto, empujar la carrera para un lado y para otro. Está bien. Al final, claro, el pobre no sabía para dónde tirar. Claro. Uno de los señores que ayudaron a Pietri se llamaba Arthur Conan Doyle. Fíjate. El de Sherlock Elemental. Estaba acreditado como periodista y escribió, cielos, se ha desmayado. Es posible que justo ahora, en este último momento, se le escape el triunfo de entre los dedos. Qué bueno. Y concluyó, ha llevado la resistencia humana hasta sus límites. Fíjate. Para compensar la torpeza de la organización, Conan Doyle hizo una correcta popular. Y Pietri también se llevó un paspon. Oye, pues qué bonito. Que con acto ira de ti, ya solo eso es un premio. No, hombre, no está mal. Es una medallita. Ha pasado a la mitología de los Juegos. Representa el auténtico espíritu olímpico y le han puesto una estatua en Milán. O sea, que lo ha comido por los servidores y algo más. No se puede pedir más. Los americanos, por su parte, solo se llevaron una medalla de oro. Hoy nadie se acuerda del vencedor de aquel maratón porque los mejores no siempre son los que ganan, pero siempre son los que luchan. Los vamos, Amberes, sede de los Juegos de 1920. Aquí se estrenó la bandera olímpica. La blanca con los cinco anillos de colores, la que todos conocemos. Fíjate que son cosas que pensamos que están ahí de toda la vida. La medalla, la bandera, pues no, no, todo esto va teniendo ahí su momento. Bueno, la bandera la había diseñado Coubertin unos años antes. Él mismo escribió, este diseño es simbólico, representa los cinco continentes del mundo unidos por el olimpismo, mientras que los seis colores, incluido el blanco, son los que aparecen en todas las banderas nacionales del mundo en este momento. Bien especificado en este momento, porque ahora suele contarse que Coubertin se inspiró en una piedra tallada en Delfos, la antigua ciudad griega. Pero lo cierto es que el COI, durante la Olimpiada de Berlín 1936, organizó una ceremonia especial. La Olimpiada, por cierto, es el tiempo que hay entre dos Juegos, no la competición o no se hagamos líos. O sea que antes de los Juegos Olímpicos de Berlín, organizaron ahí una ceremonia en Delfos. El COI encargó que esculpieran los aros olímpicos en una de las piedras del estadio de Delfos. Desde allí salió la antorcha olímpica hacia Berlín. Veinte años después, dos escritores estadounidenses encontraron la piedra y, pensando que era un monumento antiguo, escribieron un libro diciendo que Coubertin había rescatado el símbolo de los Juegos originales. El corta pega hizo que esta historia se repitiera hasta la saciedad. Por cositas como estas, no debes de fiarte de todo lo que te cuentan. Sí, pero lo bien que queda, ¿para qué? No dejes que la verdad no estropee un buen reportaje. Vamos, que no os fíéis ni de lo que contamos nosotros. Lo que sí es verdad es que la primera bandera olímpica era una joyita hecha a mano, con el lino más caro que había y los aros zurcidos, que daba gusto verla. ¡Qué trabajo! La tuvieron que guardar sin estrenar porque estalló la Primera Guerra Mundial, que también es mala suerte. ¡Madre mía! Y se cancelaron los Juegos de 1916. En la ceremonia inaugural de Amberes, en 1920, se desplegó por fin la bandera olímpica. Y al terminar la ceremonia de clausura, cuando iban a arriarla, la bandera había desaparecido. ¿Cómo? Sí, sí, sí. 77 años después, el Comité Olímpico de Estados Unidos organizó una cena y asistió un señor muy simpático, Harley Priest, o como se diga, que tenía 101 años y era el único medallista de Amberes que seguía vivo. 101 años. ¿Quién iba allí? Un periodista le preguntó de chiripa por el ruido de la bandera y el bueno Harry dijo, sí, 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 la tengo en casa, en la maleta que me lleve a Amberes, que se me había olvidado. Menos mal que me lo ha recordado. Entonces contó que después de ganar su medalla, se apuestó con un amigo que era capaz de llevarse la bandera. Dijo que era estúpidamente joven y se la llevó. Después de confesar, Harry vivió unos añitos más y una fundación californiana le llegó a ofrecer hasta un millón de dólares por la bandera, pero él prefirió devolverla. El COI lo invitó a los Juegos de Cine 2000. Harry recorrió medio mundo con casi 104 años, ciego y en silla de ruedas para devolver la bandera original. Dice, no podía colgarla en mi cuarto. Y total, prefiero que la gente me recuerde por haberla devuelto que por haberla robado. Hoy la bandera se expone en el Museo Olímpico de Lausana. Debajo de la bandera, una plaquita lleva el nombre de Harry, como se diga, priste. Muy grande él para devolver las cositas. Los Juegos de Berlín fueron los Juegos de Hitler, pero Hitler no los quería. Se encontró con ellos, con un proyecto heredado de la República de Weimar. Por eso Hitler pensaba que eso de los Juegos era un marrón. Alemania no tenía un duro y aquello iba a ser una pasta y no hacía falta. Y encima Hitler decía que el rollito olímpico era un invento masónico. ¡Madre mía, ya estamos! ¡Una fiesta negro-judía! ¡Negro-judía amazónica! Le resultaba insultante que los atletas alemanes, esos y de sangre pura, tuvieran que competir con seres inferiores a los arios. No nos gustaba nada. Goebbels, que era el ministro de propaganda, se dio cuenta de que aquello era una oportunidad. Podían convertir los Juegos en una demostración de poderío, en un escaparate del Tercer Reich, en la mejor manera de blanquear el régimen nazi. Pero escucha, ¿no lo tenían fácil? No, no, porque a ver, Hitler ya había empezado con la persecución contra los judíos. Llegó a anunciar que en el equipo alemán olímpico, ¡No habrá ni la sombra de un atleta judío! Promulgó las leyes de Nuremberg que le quitaba la ciudadanía a todos los alemanes con un pariente judío. Ante aquel atropello, se alzaron miles de voces en todo el mundo que exigieron al COI que le quitara a Berlín la sede olímpica. Al COI, la ciudad salicantina. Al COI. Bueno, pues esto, pues que hubo varios intentos de boicot. Los Estados Unidos amenazaron con sumarse al boicot si Hitler no permitía que los judíos compitieran en los Juegos. El gobierno de la Segunda República Española organizó en paralelo unos Juegos Populares en Barcelona, con los que ya flipamos en colores durante la ruta por esta Barcelona Olímpica. Así que los nazis decidieron convertir Berlín en la capital mundial del camuflaje. Borraron las pintadas de los comercios judíos, retiraron los carteles con todas las prohibiciones, reabrieron las sinagogas y permitieron que los judíos compitieran en sus Juegos Olímpicos. Pero no todos, solo algunos, claro. Las más famosas fueron las tres helenas, la húngara Ilona Helleck, la alemana Helen Mayer y la austríaca Helen Preiss. Las tres eran floretistas, las tres eran judías y las tres compartieron podio olímpico en Berlín. ¿Las tres helenas? Las tres. En la entrega de medallas, Helen Mayer hizo el saludo nazi. ¡Oh! Terrible. La multitud lo celebró gritando. La prensa internacional la criticó y Alcoy le dio lo mismo. A la Mayer también decía que ser judía es una carga y soñaba con que los nazis la aceptaran. Hitler en una recepción le dio la mano y dijo que era la mejor deportista del mundo, pero nada más. Helen Mayer tenía sangre judía y la medalla, el saludo y los halagos de Hitler no le devolvieron todo lo que los nazis le habían quitado. Aquí estáis diciendo que los Juegos de Berlín fueron los Juegos de Hitler, pero no. No, porque los Juegos de Berlín fueron los Juegos del atleta negro Jesse Owens. ¡Ah! Nos ha convencido ya. Pues sí, efectivamente. Que delante del hormo horror de los nazis, chúpate esa, Hitler, ganó cuatro medallas de oro, demostraron que aquello de la superioridad, de la raza de allá, pues que no. Que no tenía una base científica objetiva, ¿no? Que no siempre, que no siempre, claro. Era la primera vez que alguien ganaba cuatro oros en unos Juegos y además en atletismo, ¿eh? 100 y 200 metros, lo elevó 4% y saltó de longitud, algo que no volvió a ocurrir hasta medio siglo después cuando Carl Lewis igualó la gesta en Los Ángeles 84. Bueno, Los Ángeles 84 no sé por qué ha marcado muchísimo este programa. Me ha pasado. No lo entiendo. A Owens se le complicó el salto de longitud. Durante las pruebas clasificatorias se hizo dos nulos. Y si volvía a fallar quedaría eliminado. Se cuenta que ahí apareció el alemán Luz Long, el segundo mejor saltador del mundo. Un ario de libro, metro ochenta y pico de altura, un armario, rubio y de ojos azules. Guapísimo encima. Long se acercó a Owens y le dijo que no se arriesgara en su tercer salto. Con un salto a medio cree, Jesse, te vas a clasificar para la final. Así que tira. Le hizo caso y poco después se llevó su tercer oro. Y cuando Long vio el salto de Owens, corrió para abrazarle, para levantarle el brazo, en modo campeón y para felicitarle delante de todo el público que gritaba ¡Oh, fence! ¡Oh, fence! ¡Oh, fence! Algo así parecía que debía ser la manera alemana de renunciar el nombre de Jesse. Pues fijaos la escena. Dicen que la cúpula nazi se cabreó muchísimo con esta escena. Dicen que Rudolf Hess, con la vena en el cuello que estaba ahí, que le estallaba, le dijo a Long ¡Nunca más vuelvas a abrazar a un negro! La prensa nazi criticó a Long por falta de conciencia racial, que notamos a lo que estamos. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, Long cayó herido, luchando contra los americanos. Dicen que en su lecho de muerte le mandó una carta a Jesse Owens pidiéndole que cuando acabara todo volviera a Berlín a contarle a su hijo que habían sido amigos. Esta historia parecía tan real que en 1966, 30 años después, se estrenó Jesse Owens Vuelve a Berlín, que era un documental que habla de esta vieja promesa, del regreso de Owens al Estadio Olímpico y de ese maravilloso encuentro con Ceylon. ¿Es bonito o no es bonita la historia? Y los total. ¡Qué lindo! Precioso, pero yo que voy de pinzaglobos, pues mira, os diré que esta historia melodramática pues que muela todo, pero es un fake. ¡Ah, no! ¡No, no, no! Por ahí no. David, David, pero hombre, por Dios. Por ahí no, o sea, perdona. Pero además posiblemente sea un fake comercial para vender entradas para este documental. Porque, a ver, la vieja amistad, ese consejo de la primera ronda, ese cabreo de los gerifaltes del nazismo, incluso la carta y la promesa forma parte de la leyenda olímpica de Jesse Owens. Es una fábula maravillosa y con moraleja que nos habla de la amistad entre atletas más allá de la política o de la raza. La inspiración de este relato fue una serie de fotos que hizo Lenny Reifenstall. En estas fotos, Owens y Long, tirados en la hierba, sonríen muy relajados. La foto pretendía vender una imagen positiva de Alemania. Se llegó a publicar con un pie que decía, unidos por el espíritu olímpico. Pero al final Goebbels rechazó las imágenes porque decía que chocaban con esta política racial del régimen nazi, de la que también hablábamos antes. Cuando se descubrió el pastel de que todo esto había sido una maniobra, pues le preguntaron a Owens por esta farsa. Y el pobre Owens pues se encogió de hombros y respondió, bueno, estas son las historias que la gente quiere escuchar. Y mira, tiene razón. Porque más allá de que haya sido verdad o haya sido mentira, necesitamos creer que en medio de aquellos juegos en los que se pisotearon los ideales olímpicos, dos rivales, un ario y un negro, podían devolvernos la confianza en el ser humano. Por eso el mito es mucho más real que la historia. Por eso no tiene sentido cuestionar una historia que, aunque no sea cierta, merece ser verdadera. Claro que sí. Por eso los nietos de Long y de Owens siguen reencontrándose de vez en cuando para hablar de aquella vieja amistad. Y esto sí que es verdad. Pues sí, eso sí que es verdad. Porque todo lo demás, la realidad de aquellos Juegos Olímpicos de Berlín, pues fue una catástrofe olímpica histórica que nunca tenía que haber ocurrido. En la historia en ruta llegamos a México 68. México, los Juegos que revolucionaron los saltos. Durante la competición de salto de altura apareció un tal Dick Fosbury y empezó a saltar de espaldas. Era un estilo muy diferente porque hasta este momento todo el mundo saltaba pues hacia adelante, con la tripa para adelante. Rodillo ventral se llama eso. Rodillo ventral, sí señor. Y la manera de saltar de Fosbury fue muy comentada y muy ridiculizada. Pero poco tiempo. Fue ridiculizada, pero poco tiempo. Poco tiempo, claro. Seguía bien un día, este salta de espaldas, pero joder, ¿cómo salta? Sí, 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 porque claro, se llevó el oro olímpico. Cayó muchas bocas durante la final. En solo 12 saltos había cambiado para siempre la manera de saltar en altura. La otra gran revolución en el salto se llamó Bob Beeman. Soy tan fan de esta historia. Otro por el que nadie daba un duro. Había llegado a México sin entrenador. Estuvo a punto de quedar eliminado en las preliminares por un triple nulo. Y la noche antes de la final, como él tampoco pensaba que iba a llegar muy lejos, pues se la pasó de juerga olímpica. Cuando hizo su primer salto durante la final, se alinearon todos los planetas. Se obró el milagro. Aquello parecía imposible. Los jueces tuvieron que medir tres veces para confirmar que Bob Beeman había saltado 8 metros 90 centímetros. Acababa de destrozar todos los registros superando el récord mundial en más de medio metro. ¿Sabéis que él no sabía lo que había saltado? Claro. ¿Por qué no conocía el sistema métrico decimal? Ah. Entonces hasta que no se lo tradujeron a pies y tal, pues no sabía lo que había saltado. Y cuando se le dijeron se volvió loco. Se volvió loco. Se volvió loco allí mismo. Sí, sí, sí. Normal. Bueno, a ver, para hacernos una idea de este salto, el ganador de Londres 2012 saltó 60 centímetros menos. Y el récord de Europa actualmente es de 8,86. Cuatro centímetros menos que ese salto de Bob Beeman. El récord de Beeman duró más de 20 años hasta que Mike Powell saltó 8,95 en 1991 en uno de los campeonatos mundiales. Y es un récord, el de Michael Powell, que lleva vigente 23 años. O sea que es una barbaridad lo que hizo Bob Beeman. Después de aquel salto, Beeman pues nunca volvió a saltar tan lejos, ¿no? Se ha intentado explicar con todo tipo de teorías conspiranoicas. Movimientos de la tierra, vientos huraconados, ayudas extraterrestres. Y sobre todo se habla mucho de la altitud de México. Que se lo digan a todos los atletas que han saltado antes, durante y después de aquellos juegos. Y que ni se han acercado a aquel salto monumental de Bob Beeman. Que también era jugador de baloncesto. También. Había jugado a baloncesto en la universidad. Y de hecho tuvimos la oportunidad de conocerlo porque vino a España no sé qué. Ahora es una vueltecica por aquí. Y nos hizo una visita al pabellón del Real Madrid, de la Ciudad Deportiva. Estuvo entrenando un rato con nosotros. Lo pidió, dice, ¿puedo ir y tal? Estuvo ahí un ratillo con nosotros. Y luego sorprendido dijo, pero si jugáis muy bien. Sorprendido. Sí, sí. Y dijo, sí, sí, pero no vienen los de la NBA para ficharos aquí y tal. Digo, pues, es que no entienden, no entienden. No saltó la... México 68 vivió un momento vergonzoso en la historia del olimpismo. En los 200 metros lisos, Tommy Smith ganó el oro con récord del mundo. Se hizo una carrera fantástica. De hecho, entró los últimos 15 o 20 metros con los brazos en alto. Batió el récord del mundo. Que no era el favorito, porque el favorito era el que había quedado tercero, que le había ganado en las pruebas de eliminación estadounidenses, John Carlos. Y eran negros. Subieron al podio descalzos. Y cuando empezó a sonar el himno de su país, agacharon la cabeza y levantaron el puño. Uno cada uno cubierto por un guante de cuero negro. Era el saludo del Black Power. Los dos pertenecían al Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos, una asociación que luchaba por los derechos de los negros. Entre otras cosas, exigía el boicot al apartheid de Sudáfrica. La inclusión de un entrenador negro en el equipo de atletismo de Estados Unidos en la dimisión de nuestro viejo amigo, el tío Averías, como presidente del COI. Bueno, el tío Averías ordenó la suspensión inmediata de Tommy Smith y John Carlos. Porque la gracieta del puño era una deliberada y violenta infracción de los principios fundamentales del espíritu olímpico. También intentó expulsarlos de la Villa Olímpica, pero México dijo, no, 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 son nuestros invitados, acaben los Juegos y aquí se quedan. Bueno, el viejo Averí nunca dijo nada de los que hicieron el saludo nazi en los Juegos de Berlín. Eso ya no era lo mismo. Eso le parecía bien. Bueno, Averí tampoco hizo nada contra Peter Norman, el tercero en el podio. Y menos mal, pobrecito mío. Para solidarizarse con sus compañeros, se puso en la solapa el pin del proyecto olímpico por los derechos humanos, el mismo que llevaron Smith y Carlos. La única diferencia era que él no había levantado el puño. Y sobre todo una diferencia muy nada, que es que él era blanco. Claro, ese era el detalle. Al volver a casa, las autoridades australianas sí que lo castigaron sin postre y le dejaron sin los Juegos de Múnich. Luego se les olvidó invitarle, así como quien no quiere la cosa, a la ceremonia inaugural de Sydney 2000, donde estuvieron todos los medallistas olímpicos. No solamente conocí a Bob Beeman, sino que también conocí a Tommy Smith, que vino premiado por el diario ASS y, bueno, estaba invitado de casualidad y me acerqué a él a saludarle. Le digo, ¿qué pasa, Tommy? Soy un gran admirador tuyo. Fui jugador de baloncesto y tal, y le conté ahí mi vida brevemente, en 20 segundos, y me miraba así como diciendo, pero ¿cómo es posible que haya aquí un tipo que sepa quién soy yo? Le parecía algo sorprendente. Bastante alto, delgado y con unas piernas larguísimas. Me fijé a qué altura tenía la cadera y pensé yo, así corre cualquiera. Esto no tiene ningún mérito, claro. Así que corro yo casi. Durante los Juegos de Múnich 72, el olimpismo perdió la inocencia. Septiembre Negro. Un comando de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestinas, se coló en la Villa Olímpica y secuestró a 11 miembros de la delegación israelí. Horas después, los mató. Es la mayor tragedia de la historia olímpica. El 5 de septiembre, a eso de las 4 de la mañana, ocho terroristas palestinos, vestidos con ropa deportiva y cargando bolsas llenas de armas y granadas, saltaron la valla que rodeaba la Villa Olímpica. Nada extraño, teniendo en cuenta que muchos atletas volvían así de las jurgas nocturnas clandestinas. Los terroristas se dirigieron a los apartamentos de la delegación israelí. Dispararon a los dos que se les resistieron y secuestraron a los nueve atletas a los que pillaron dormidos. A cambio de su vida, pidieron la liberación de 234 palestinos presos en Israel. A las 11 de la mañana, el gobierno israelí comunicó al gobierno alemán que no iba a negociar con terroristas. A las 12, las fuerzas de seguridad alemanas intentaron neutralizar el ataque. Lo que pasa es que era imposible pillarlos por sorpresa, porque ya la tele estaba ahí a tope, retransmitiendo la crisis en directo. Después de 20 horas de negociaciones, el comando exigió un avión para volar al Cairo con los rehenes. Las autoridades alemanas les pusieron dos helicópteros que los llevó hasta una base aérea. Llegaron a las 22.30 y allí les esperaba un Boeing 727. Las fuerzas de seguridad alemanas no tenían intención de dejarles escapar. Intentaron una operación de rescate bastante cuestionable, que además les salió mal. Mientras el comando esperaba en los helicópteros con los rehenes, uno de los líderes avanzó hasta el avión. Cuando vio que no había tripulación, que era una trampa, le disparó uno de los francotiradores y falló. Entonces empezó la matanza. Durante el fuego a discreción, los palestinos mataron a siete rehenes. Los otros dos murieron a consecuencia de la explosión de uno de los helicópteros. Nunca sabremos si lo volaron los terroristas o los disparos de los francotiradores. En el fuego cruzado murió un policía alemán y siete de los ocho terroristas murieron acribillados. La vida de casi todos ellos está marcada por las tragedias del siglo XX. Los terroristas de la OLP se habían radicalizado en los campos palestinos de refugiados en Israel. Y muchas de las víctimas de esta delegación israelí habían sufrido el holocausto. En el gueto de Varsovia, en los campos de concentración en Rumanía y en los gulags de Stalin. Sí, que los pillaba por todos lados. Por todas partes. Y aquí es donde vuelve a aparecer nuestro amigo Avery, el de Averías, Avery Brundage, presidente del COI. Se negó a cancelar las competiciones o al menos a posponerlas. El mundo del deporte no movió ni un dedo en solidaridad con los asesinatos de los deportistas. Y los juegos continuaron. Bueno, yo distinguiría lo que hizo el tío Averías de lo que pasó. Es verdad que en este tipo de circunstancias hay que tomar decisiones y nunca es fácil saber cuál es la correcta. Pero lo que es cierto es que aquel atentado acabó con las villas olímpicas abiertas, con los juegos en los cuales todo el mundo paseaba y podía incluso compartir con los deportistas, aunque no estuvieras residiendo en la villa, etc. Y a partir de entonces las villas olímpicas fueron ya recintos amurallados, vigilados, de difícil acceso y yo creo que cada vez un poco más. Por un lado estábamos hablando antes que estamos avanzando mucho en general, en derechos, en prosperidad, etc. Pero hay algunas cosas que no avanzan, que no cambian. Y llegamos al plato fuerte del programa, Los Ángeles 84. ¡Vamos! Los juegos del boicot de la Unión Soviética que respondieron al boicot de los Estados Unidos a los Juegos de Moscú de 1980. Los juegos en los que Carl Lewis igualó el éxito de Jesse Owens ganando cuatro medias de oro. En los mismos eventos que él, los 100 metros, los 200, el relevo 4% y el salto de longitud. Y sobre todo, los juegos de esa final mítica de baloncesto. Bueno, a nosotros nos gusta, por lo menos a mí particularmente, porque es que en la final jugamos fatal. ¿Ah, sí? Sí, básicamente porque la medalla la ganamos en la semifinal, ganando a Yugoslavia. Eso sí, claro. Y luego no afrontamos la final como se debe afrontar un acontecimiento de este estilo. Bueno, no teníamos opciones de ganar, ¿no? Pero sí podríamos haber jugado un partido mejor. De hecho, jugamos contra Estados Unidos en el partido de la fase de grupo y el primer tiempo fue muy igualado. Pues no sé si fuimos al descanso perdiendo por tres puntos y tal. Y yo el otro día lo hablaba con Beirán y coincidíamos en esto, ¿no? Que no preparamos el partido como uno más, sino que, bueno, en realidad estábamos de fiesta desde que ganamos a Yugoslavia. De fiesta sin resaca. Una cosa es irse de fiesta y otra cosa es de... Festejar. Te vas, cena, no sé qué. Bueno, hasta altas horas. Pensando, sí, que por otra parte nos pasaba mucho en aquellas competiciones que jugábamos muchos partidos seguidos y cuando juegas un partido tienes la adrenalina todavía muy alta, no bajas, no hay forma de que baje. Y luego, claro, si encima vas avanzando hacia la medalla y tienes la medalla, pues sí es que no había forma de dormir. Yo me acuerdo que nos acostábamos a las 4 o las 5 de la mañana de charleta allí en el patio del edificio de la vía olímpica que estaba en la Universidad de Southern California, donde estudiaron los grandes cineastas, Spielberg, etcétera, etcétera, que tenían un salón de cine espectacular. O sea, te veías las películas y decías, pero si esto no es lo que he visto yo y cómo suena y no sé qué y tal. Y encima con aire acondicionado, vamos, la siesta caía ahí todos los días. La medalla de plata en los Juegos Olímpicos es una de las grandes proezas de la historia del deporte español, ¿no? Y es uno de los hitos que cambió la historia del baloncesto español. Sí, es cierto que aquello cambió, pero parece a veces como si no hubiera habido antes nada y no es verdad, el baloncesto tenía ya un arraigambre relativamente sólida, se jugaba mucho en los colegios, jugaban entonces las niñas ya, la selección venía a conseguir algún éxito, había quedado quinta en algún mundial, había ganado medalla de plata en el Eurobasket, celebró en Barcelona en el año 73, había participado en los Juegos Olímpicos y el Real Madrid había ganado muchas Copas de Europa, o sea, se había mucho en televisión. Era un deporte con mucha estructura en España y el segundo más practicado después del fútbol. Y yo creo que coincide un momento, además, parece como si es la consolidación de la transición, de la democracia, ¿no? Claro. Esto lo dices hoy y parece, pero en realidad era el deporte de moda, el deporte de los universitarios, el que se asociaba con los nuevos tiempos, el fútbol sonaba arcaico, a blanco y negro, un poco rancio, ¿no? De alguna forma se veía entonces el baloncesto como el deporte moderno, de hecho está en la canción de los Nikis, del... La hacemos de nuevo en Imperio. Claro, claro, en el 85 no habla de fútbol, habla de baloncesto. Pero España va ganando a Yugoslavia por 20 puntos arriba. Claro, 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 claro. Entonces las mujeres no iban al fútbol, las mujeres venían al baloncesto, cosa que tiene cierta lógica, porque claro, nosotros éramos mucho más esbeltos y fornidos. Y mucho más guapos. Y además llegábamos unos pantalones, que yo veo los pantalones, y digo, pero ¿cómo nos metíamos en esos pantaloncitos? Si no me puedo meter ni hoy, ya, o sea, bueno. Bueno, un baloncesto es muy diferente, porque ver las imágenes de esta final es maravilloso, porque no existía la canasta de tres puntos, por ejemplo. Justo se implanta en el baloncesto después de los Juegos Olímpicos, en el baloncesto internacional, el baloncesto FIBA, ¿no? Se implanta a partir de ahí, sí. Pero en los Juegos jugamos sin línea de tres puntos. Y bueno, es un juego diferente. Solo cuatro o cinco años después se jugaba de forma completamente distinta, incluso en España, ¿no? Con mucho más contacto, etc. Y el otro día nos reuníamos, porque este año se cumplen 40. 40 años, claro. Y no hace más que darnos homenajes por ahí, lo cual nos coloca la mosca detrás de la oreja. Porque dicen, nos ven muy mal, creen que no vamos a llegar al medio siglo, que sería lo propio, ¿no? Y está muy bien, porque, bueno, después de tantos años que la gente se acuerde de aquello, pues de alguna forma te hace sentirte un poco orgulloso. Sobre todo porque hay mucha gente que, como tú, David, nos dice, pues yo empecé a jugar al baloncesto gracias a vosotros, o los primeros partidos de baloncesto que vi fui a aquellos. Y te hace sentir que has puesto, bueno, pues una piedrita en la estructura de la pirámide del deporte español. Y luego porque nos reímos mucho cuando nos juntamos. Es verdad que nos juntamos con relativa frecuencia, aunque todos juntos no tanto, ¿no? Porque no es fácil conciliar las agendas. Pero bueno, nos lo pasamos muy bien y además es que teníamos un equipazo. Pues sí, te parece que hacemos un repaso. Hacemos un repasito. A un tal Llorente. ¿Quién es? ¿Quién es? No sé muy bien quién es. Bueno, José Luis Llorente, un grande. Sí, pues aquí me tenéis, ¿no? Aquí le tenemos. En mis tareas de hoy en día hay un poco de... Yendo de un medio a otro, pues ahora presentando libros, ahora el de Gento, ¿no? Gento Real. Colaborando también con alguna cadena de radio. Bueno, pues ahora de universitario. Bueno, pues cada uno con nuestra vida, ¿no? Tenemos a Corbalán, ¿no? Que ese día colgó las botas. Colgó las botas en la selección. Dijo que ya no volvía a jugar más. Sigue jugando en el Real Madrid. Pues Juan sigue muy activo también. Muchos seguimos vinculados al asunto, pues, de reunirnos con empresarios, de extraer conclusiones de la vida del deporte que de alguna forma pueden aplicarse a la vida empresarial, a la vida del ciudadano de a pie, ¿no? Del romano, como decíamos nosotros. Porque la vida del deportista es muy intensa, te pasan muchas cosas muy rápido, tienes muchas cosas que gestionar. A veces durante los partidos la capacidad de decisión que tienes es grande, pero el tiempo es minúsculo. Entonces, de alguna forma, se conjugan una serie de factores que hacen muy interesante, muy atractiva la experiencia personal para que puedas extrapolarla a otros ámbitos, ¿no? Además, Juan acabó la carrera de medicina también y creo que está haciendo también algunas cosas como cardiólogo. Y luego, bueno, pues vas a hacer un repaso muy rápido. Un poquito más rápido. Vamos a repasar. Tenemos a Solozabal, Epin, que fue el último relevo de la antorcha olímpica en Barcelona 92, que fue maravilloso. Ahí es nada, sí. Yo pocas veces he envidiado a alguien ahí y envidié profundamente a Epin. Y tú, Riaga, que... Y tú, con el que hemos coincidido profesionalmente y a varias productoras. Bueno, y tú estás aquí en la casa, ¿no? Sí, tú estás en todas partes. Yo no he dejado nunca de verle profesionalmente. No tanto como Romay, porque yo a cualquier sitio de España que voy y digo, ¿a que no sabes quién está por aquí? Y digo, sí, Romay. Sí, Romay. ¿Cómo lo sabes? Porque están todos los sitios. Como además no se le dé Romay un beso. Romay ya se subió a la historia con nosotros alguna vez, ¿no? Luego tenemos... Buen amigo. Que vuelva. Beira, Margal, Arcega, Andrés Jiménez, que era el más joven, yo creo. Sí, Andrés Jiménez y Fernando Martín eran los más jóvenes. Ay, Fernando. Bueno, Fernando Martín... Lo quería dejar para el último, ¿no? Porque Fernando Martín era mítico, fue el primer jugador español en la NBA y que tuvo este trágico final también. Sí, Fernando Martín fue una tragedia. Sucedió el accidente cuando estábamos en el Madrid y bueno, fue espantoso aquello para nosotros, ¿eh? Porque además te estaba Antonio, su hermana Antonio Martín, estaba con nosotros en el equipo y bueno, lo pasamos muy mal y de alguna forma nos hizo vivir un año muy intenso en el cual decidimos pasar juntos el duelo y pues yo creo que casi todos los días después de entrenar íbamos a cenar todo el equipo junto, o casi todos, ¿no? Pero bueno, sí, Fernando fue un gran jugador, era uno de los estandartes de aquel equipo, aunque finalmente yo creo que era un equipo en el que todos desempeñábamos un papel primordial, ¿no? Yo leí que os llamaban ya la familia, ¿no? Sí, a Antonio Díazmiguel le gustaba decir que él era el entrenador del equipo nacional. O sea, a él no le gustaba lo de la palabra selección porque decía que aquello era un equipo y que había que construir lazos personales sobre la base de las relaciones, de la amistad y de jugar muchos años juntos. Además es que nosotros veníamos de jugar pues dos o tres años juntos en las selecciones inferiores, ¿no? Así que nos conocíamos muchísimo y es verdad que la Federación de Baloncesto empezó a hablar de la familia hace unos años ya con Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, Sergio Rodríguez, etcétera. Bueno, todos los grandes jugadores que hemos tenido, grandísimos jugadores. Pero en nuestra época ya existía aquello del equipo nacional. También he leído, que no sé si es un rumor o no, que otros jugadores se acercaban a decir yo quiero jugar en vuestra selección, ¿qué hay que hacer, no? Sí, sí, eso nos lo decían los italianos y nos lo decían los griegos. Yo quiero jugar con vosotros los italianos también. Qué bueno que hayáis sido vosotros nuestros sucesores porque Italia dominó, bueno, entonces había dos grandísimas selecciones casi impratibles, Yugoslavia y la Unión Soviética y a veces pues se coló Italia ahí y luego nos colamos nosotros, ¿no? Y Italia decía, qué bien que habéis sido vosotros nuestros sucesores en derrotar a Yugoslavia y a la Unión Soviética. Y luego, enfrente en la final, hay que decirlo también, dirigida por Bobby Knight y liderada por un señor que no sé si se le conoce lo suficiente, se llama Michael Jordan. No sabemos, no sabemos. No sabemos quién es, ¿no? No me termina. No me viene. Sí, bueno, era un equipo muy joven. El nuestro era joven, ellos eran un poquito más jóvenes. Ahora se tiene la idea de que los jóvenes llegan a la NBA y necesitan dos o tres años de rodaje, no, no. Entonces pasaban de la trayectoria universitaria a la NBA y inmediatamente eran estrellas de la liga. O sea, Michael Jordan jugaba con nosotros en agosto y en octubre o noviembre, cuando empezó la NBA, estaba metiendo ya treinta y tantos puntos. De hecho, Magic Johnson terminó en la universidad y el primer año que juega en la NBA es el mejor jugador de las finales. O sea, cosa que hoy en día eso es impensable, pero entonces llegaban mucho más maduros a la liga profesional y entonces era un equipo que tuvo muchísimos jugadores que estuvieron, vamos, en lo que se llamó el Dream Team, ¿no? Estaba Pat Ewing, estaba Chris Molling, tenía alguno de los jugadores también que fue el mejor jugador defensivo del año, etc. Era un gran equipo y nosotros, ya digo, no... Bueno, si estábamos leyendo los telegramas antes de salir a jugar, que yo decía, ¿pero qué haces leyendo los...? Claro, entonces no era como ir. Teníamos un taco como de 400 o 500 telegramas ahí, y Tomás, ha llegado esto, sí, sí. ¡Qué fantasía! Y bueno, pues claro, estábamos ya... Hombre, sabíamos que no íbamos a ganar, podríamos haber jugado mejor, pero bueno, tampoco hay que arralgarse las vestiduras ni flagelarse por aquello, ¿no? Yo creo que disteis una enorme alegría. Fue un alegrón, sí. Fue un alegrón porque además era de madrugada, ¿no? Los partidos, entonces claro, se juntaba todo un poco, ganamos algo, la fiestita, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que tuvo un gran impacto, ¿no? Me encantaría seguir hablando de... Y a mí, pero... Los Ángeles 84, me gustaría muchísimo seguir hablando del resto de los Juegos Olímpicos, que nos queda mucho de Ben Johnson, de la final de Water Polo en Atlanta 96, de Michael Phelps, de Usain Bolt, del oro de Messi, del oro de Rafa Nadal, pero esto no da para más. Hoy se ha subido a la historia con nosotros, José Luis Llorente, muchas gracias. Gracias, ha sido un verdadero placer y una lección de olimpismo. Qué maravilla, maravilla. Y de vida un poco. Un lujo para mí, hombre, que estoy aquí, me habéis dejado decir lo que quisiera. Maravilloso. Me he apoderado de las cachofas sin ningún tipo de complejo. O sea, una cosa un poco lamentable. Pues ese es el plan también. Tiene que volver, yo creo. Tiene que volver. Cuando queráis, encantado. Cuando queráis. Bueno, José María Sendra y Juan Aranaz están intentando que el juramento olímpico les ayude a enderezar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, calentando la banda, estirando como mandan los canones y dispuestos a competir. A todo. Daba falta, porque más vale competir que ganar. O algo así, ¿no? Lo importante es participar. Más vale el oro en mano, que siento blando. El oro en mano. El oro en mano. Esther Sánchez, Ainara Aristoy y David Botello. Te esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!